El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México tiene en su industria un sólido motor para lograr un crecimiento económico elevado, sostenido y de largo plazo. Al asistir a la 70ª Asamblea General Anual Ordinaria de Caintra, el primer mandatario afirmó que la fortaleza industrial de Nuevo León es un claro ejemplo. Ustedes, los afiliados a esta Cámara, saben mejor que nadie que por su dinamismo, solidez industrial y alto nivel de innovación, Nuevo León es clave para la economía nacional. Por ejemplo, déjenme compartirles algunos datos, 7% del Producto Interno Bruto Nacional se genera aquí, más aún aquí se produce cerca del 11% del Producto Interno Bruto Manufacturero del país, generando 480 mil empleos. En cuanto a la inversión extranjera directa, esta entidad es la segunda que más atrae recursos para actividades productivas. El presidente Peña Nieto dijo que su gobierno está decidido a respaldar a las empresas de todo México y las reformas estructurales en materia económica tendrán claros beneficios para el sector industrial del país. Claramente señalé que nuestro sector financiero es uno sólido y solvente, pero que lamentablemente no presta suficiente y que la reforma financiera tiene, entre otros objetivos, asegurar que el crédito se extienda y que las instituciones financieras generen entre sí una mayor competencia para llegar a más sectores de la población y particularmente a los generadores de empleo, a las pequeñas y medianas empresas. Además, se ha fortalecido el mandato de la Banca de Desarrollo para apoyar a los emprendedores, innovadores y exportadores mexicanos como todos ustedes. Finalmente dijo que las reformas estructurales en su conjunto constituyen una plataforma de proyección para todas las empresas del país, desde las pequeñas hasta las más grandes. Con información de Araceli Rivera, Notimex.